hola amigos como están bienvenidos al canal espero que se encuentren muy bien hoy venimos otra vez al consulado esperando que se pueda solucionar estamos aquí esperando paulo y yo mateo entró con lorenzo y al parecer ya llevan tiempo ahí dentro entonces todo parece ser que si les están arreglando lo que les había contado de la renovación del pasaporte mateo ya nos quedan dos días amigos nada más para estar aquí y vamos a aprovechar para dar un paseo juntos en familia de hecho por eso también nos trajimos a paulo porque no había quien lo recogiera de la escuela ni quien lo llevara él entraba más tardecito de lo que nos íbamos a venir y hoy mi cuñada no podía llevarlo así es que tuvo que venirse con nosotros y le dije a lorenzo bueno pues vamos a aprovechar nuestro último día que nos queda de la ciudad de londres saben todavía vamos a estar aquí pero pues ya viendo la ciudad la ciudad pueblo está aquí bailando estamos desayunando bueno ya venimos a desayunar temprano pero ahora como entraron venimos otra vez a tomar una bebida nos hace rato nos comimos unos sándwiches que no nos dio ni tiempo de desayunar esta mañana salimos como a las seis y media más no nos esperamos Estamos aquí afuera de la catedral y algo están grabando, alguien se estará casando importante amigos, no lo sabremos, otra boda real, no creo, seguimos esperando a que salgan Lorenzo y Mateo, nos venimos a dar un paseo que aquí a un lado está literalmente la catedral y yo creo que vamos allá al centro comercial este donde está un elevador, se ve muy bonita la vista de ahí que ya les había enseñado anteriormente. Pues resulta que ya salieron todo bien amigos y ya no caminamos hacia el centro comercial que les digo, venimos hacia Coven Garden y encontramos un mercadito de antigüedades, ya me perdieron aquí, estas son fotografías y como postales también, sellos. Gracias. 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 Ya me tuve que salir porque los niños tenían hambre, Lorenzo se los llevó y pues no podía quedarme mucho tiempo, pero estaba muy interesante, vendían cerámica, joyas, estuve viendo unos relojes antiguos relojes antiguos a 3 libras, bien bonitos, pero el señor dice que no sabía si funcionaban o no, yo ya no compré nada, ya no puedo comprar nada amigos, ya mi maleta está cerrada, además de que tuve que dejar algunas cosas, ya les contaré y estaba para pasar un ratito muy interesante. Todas esas cosas se imaginan, lo que me da curiosidad es de pensar a quién pertenecieron o hace cuánto tiempo que existen, me pongo a pensar cada que toco uno de esos objetos que estoy ahí mirando, que estoy buscando cosillas, por eso es que me gustan ese tipo de mercadillos vintage donde venden hasta ropa, zapatos tenían ahí, bolsos de marca, muy, se veían ya viejitos, pero bueno siempre uno se pone a pensar, oh de quién habrá sido. Estoy buscando y no encuentro y no encontré, son unos candelabros que yo tengo en mente, me he metido así como que a charity shops a buscarlos y nada, y ahí vendían muchos candelabros pero ninguno como el que yo tengo en mente, sabes cuando se te mete algo en la cabeza que viste en algún lugar, lo habré visto en alguna decoración, una revista, en algún Pinterest o no sé dónde lo vi, pero tengo en mente estos candelabros y ahí tenían muchos candelabros pero ninguno como el que quiero yo, bueno ya en algún momento saldrá y lo encontraré en alguna tienda. ¡Suscríbete al canal! Pasamos a Shake Shack por unas hamburguesas antes de regresar a casa. Ya estuvimos caminando un buen rato y ya hace hambre amigos, ellos les dio Lorenzo algo y ahorita le vamos a comprar otra hamburguesa a Mateo que ya otra vez les dio hambre de tanto caminar. Amigos pues ya regresamos, ya estamos aquí en la casa, no saben qué día tan bonito, aprovechamos para dar un paseo en el centro y ya pues despedirnos de Londres, ahora sí. Ahora sí amigos, vean, les quiero enseñar, finalmente ya quedaron las dos maletas ahí, lo que les hacía, lo que les había dicho de que ya quería que quedaran solo las maletas, que nos íbamos a llevar, ya toda la casa está así, prácticamente hay cosas que faltan por limpiar, que es lo que vamos a hacer hoy. No tenemos que hacer una limpieza profunda porque va a venir una compañía que se dedica a eso y como estaba establecido en el contrato, tenemos que dejarlo tal cual nos lo entregaron con limpieza profesional. Así es que eso para nosotros también es mucho mejor porque ya no tenemos que preocuparnos por limpiar, ya nada más recoger y tirar cosas que pues ya de plano ya no podemos llevarnos, dejarlas afuera por si alguien las quiere tomar, como es el caso de ese burro de planchar que está por ahí. Y ya ven que les contaba que tuve que dejar cosas, hay cosas tristes de esto, de este punto. ¿Se acuerdan de la mesita con las sillas para el jardín que les enseñé? Pues resulta que ya no la pude llevar y la tuve que dejar porque el peso que habíamos ya calculado para el transporte que rentamos para llevarlo se nos pasó de peso y tuvimos que elegir un par de cosas de dejar y entre ellos ese porque estaba pesado y eran muchos kilos que quitaba. Entonces si te excedes de esa cantidad dice la persona que cuando pasan por la aduana te pueden multar. Entonces es mejor no arriesgarse y ya encontraré alguna solución allá. Tenemos la mesita del jardín que pues por el momento nos puede servir y ya en un futuro o cuando ya nos establezcamos bien en la casa pues ya voy a buscar otra cosa parecida porque me había gustado mucho pero ni modo. Y pues eso es prácticamente lo que nos queda. Dejar recogido aquí, tirar algunas cosas de la terraza también. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Lorenzo le faltan por terminar dos ventanas me parece. Sí, dos ventanas. La de nuestra habitación y una de las de allá, la otra ya está terminada y esta de aquí también. y nada más, nada más ya solamente eso que esperamos hoy terminarlo porque mañana ya vienen por las cosas. La persona de la mudanza ya mañana tiene la cita con Lorenzo y se llevan todo del almacén para Italia y pues ya las veremos nuestras cosas cuando estemos allá. Ojalá, verdad amigos, ojalá que lleguen. Amigos, pues ya casi, casi terminamos, casi. Están aquí los niños haciendo dibujos. Pablo le está haciendo cartitas a sus amigos de despedida. Lorenzo está aquí descansando un poquito. Ya pudimos separar como todas las cosas aquí que hay que tirar o comida que hay que regalar. Y eso es todo. Me estaba diciendo Lorenzo, imagínate si todas las cosas que tiramos pagamos al menos un pound. Imagínense todo el dinero que se fue a la basura porque tiramos muchas cosas inservibles, tonterías, cosas que luego uno compra y nunca usa de la cocina, de... Ya saben, cualquier cosita que tiramos, pues ahí se fue dinero a la basura. Lo de las compras hormigas sí hay que regularlo y ahora sí no voy a tener problemas, mi amor. Porque ahí donde vamos a vivir no hay tiendas a no sé cuántos kilómetros de distancia. Así es que voy a estar bien resguardada, amigos, bien resguardada de las compras. Y de hecho, estaba leyendo sus comentarios que dejaron en Instagram porque les pregunté del video anterior si ustedes más o menos se imaginaban lo que iba a extrañar y lo que no. Y cómo me conocen, o sea, me conocen tanto de que muchos pusieron de que las tiendas iba a extrañar, el TK Maxx, mis amigas, por supuesto, pero muchos le atinaron, o sea, el 98% le atinó de las cosas que puso que voy a extrañar. Me conocen mucho. Uy, ustedes son mis amigos que quiero con todo el alma. Y de la cocina, amigos, ni les enseño porque tengo aquí un montón de basura por tirar. Pero es que es basura reciclable que solo la podemos bajar un día a la semana. Normalmente luego la ponemos aquí afuera, pero ahora tenemos el espacio ocupado. Y ahí ahora tenemos la basura. Tengo afuera todavía cosas que mañana tengo que ir a donar. Y pues poco más, amigos. Ahorita aproveché para pintarme el cabello. ¿Qué creen? Iba a salir con mis amigas. Y ya tuve que cancelar porque ya llegamos bien cansados desde las 6 de la mañana que andábamos ahí caminando y en el centro y todo. Entonces ya mejor me quedé con Lorenzo aquí a hacer las cosas que nos hacen falta. Ya pues me dio mucha pena, la verdad, no poder ir. Pero bueno, hay veces que hay que poner prioridades y luego escuchar el cuerpo, lo que te pide. Porque yo llegué que me recosté un poco y fue como una horita que estuve así solamente tirada. Y como que esa horita sin dormirme ni nada, como que ya me dio energía y me pude poner a hacer otras cosas. Miren, como que ya puse, bueno, ahorita está mojado, pero puse ya todo el mismo color. Como que lo corrí todo hasta las puntas para que se quitara lo que estaba ya muy clarito. Que cuando me hice las mechas como que fui cortando el cabello y ya quedaba muy aquí. El globo explotó. Y tenía que hacerme o retoque de mechas o ya pintarme esto que quedaba. Porque atrás ya se me veían como las mechas desde aquí, ya no se veía muy bien. Pero ya ahora mechas pues ni tiempo ni nada. Entonces ya directamente me cubrí todo un poquito más oscuro. Se va a ver, pero no pasa nada. Esperamos que todo bien. Y el tratamiento, amigos. El tratamiento. Vean, me acabo de lavar y con tinte y todo. Y de ese tinte que no trae tratamiento es del mío. Traigo ya el cabello cada vez mejor. Se me ha recuperado esto ya no sé cuántas semanas fue de que les conté que me lo había... Que me había puesto los tratamientos y el shampoo ese. Pues yo lo siento, ahora sí empiezo a sentir la diferencia. Y se me empieza otra vez a ondular. Y bien, bien, estoy contenta. Pero sí es como que hay que esperar a ver el resultado, no a la primera. Y tuvo la suerte Pablo que el día, un día antes de irnos, va a tener su viaje de fin de curso. Hacen un pequeño viaje y los van a llevar a un zoo pequeñito que está aquí cerca de la casa. Tampoco tan lejos, pero tuvo la suerte de que va a poder ir. Mateo ya no le tocó la suerte porque él tiene el viaje hasta después y pues ya no va a poder. Nosotros ya avisamos en la escuela que pues ya ellos iban a terminar antes del fin del curso. Pues venimos a hacernos las pruebas del test porque ya vamos a volar. Resulta que las tuvimos que volver a hacer porque cambiaron las leyes en Italia y en vez de 72 horas eran 48. Ya las habíamos hecho, pero lo tuvimos que volver a hacer y volver a pagar. Y bueno, pero ya, amigos, problemas menos. Ya un problema menos. Estamos aquí tomando un café en un bar vino Lorenzo y Pablo que también la tenía que hacer. Y resulta que el señor del bar es mexicano. Entonces aquí estábamos hablando con el señor y muy simpáticos. Ya nos vamos. Mateo lo iba a recoger hoy mi cuñada. Y nada. Ok. Y pues ya es hoy otro día, amigos. Hoy es nuestro último día. Ahora sí, aquí. Por alguna razón no teníamos hoy por qué venir a este lugar y regresamos. Les digo que pasó lo que pasó. Al lugar donde iniciamos en Londres. Justo en esa calle que se ve al final. Que les conté alguna vez que antes vivía Gandhi, que estaba la placa afuera. Pues será coincidencia, buen augurio. ¿Cómo le llaman ustedes? Ahí es allá. Por allá. Y en verdad hoy no teníamos a nada que venir por aquí. No teníamos intenciones. Fue ahora sí que algo que no estaba planeado. Amigos, pues se llegó el momento de decir adiós. Disculpen esta cara. Ha sido un día largo también. Por fin terminamos. No teníamos planeado lo que les decía. Así es que eso nos cortó todo lo que teníamos que hacer. Nos cortó el tiempo. Hoy tuve visitas también que vinieron a despedirse de mí. Y no saben cómo se agradece. Estaba pues con mucho sentimiento. ¿Para qué les voy a decir que no? Como que todos estos días está tan contenta y tan emocionada. Y el día que se llegó el momento, hoy sentí mucha nostalgia. Y sentí nostalgia también por los niños de su escuela, de sus amiguitos, de las despedidas. Se llegue el momento en el que obviamente uno siente. Pero pues ya estamos como con la ilusión de que a ver mañana ya qué tal. Ya les estaré contando y enseñando. Tengo muchas ganas de conocer nuestra nueva casa. Porque nosotros tampoco la conocemos. Pero ahora sí miren amigos ya. Vacío todo. Acá solo queda donde nos estamos quedando. Ya tenemos también el baño vacío. Todo, 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 todo ya. Están aquí mis pequeños poniendo el partido que va a jugar hoy España contra Italia. A ver qué tal. A ver quién gana la Eurocopa. A ver de semifinal. Lorenzo ahí bien concentrado viendo a ver si lo encuentra para ponerlo. Y pues no queda nada más que despedirme amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se acaba un capítulo de nuestras vidas en esta ciudad. Pero estoy segura que comienza otro muy emocionante. No se lo pierdan. Ya les estaré grabando. Muchas gracias por todo. Les mando un beso bien grande desde Londres. Nuestro último video en Londres. Bye. Ya están también cansados amigos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!